bienvenidas y bienvenidos a nuestra escuela amazonía que late en estos momentos vamos a explicar acerca del cuadrángulo de la sostenibilidad y lo vamos a mirar a través de nuestro cuerpo nuestro cuerpo humano que tiene diferentes partes y acá lo tenemos este es el cuadrángulo de la sostenibilidad y nos vamos a poner al frente y vamos a ver cuál de los ejes del cuadrángulo de la sostenibilidad corresponde a una parte de mi cuerpo empezamos entonces por la cabeza la cabeza es el eje ambiental donde están todos absolutamente todos nuestros recursos en la parte de mi brazo derecho que es mi fuerza de trabajo está el eje económico y en la parte izquierda mi brazo izquierdo donde está muy cerca de mi corazón que es la parte más social el eje social y lo que me permite avanzar justamente son mis piernas y que además tienen que ser piernas fuertes es lo político institucional pero mi cuerpo al igual que el enfoque del desarrollo territorial sostenible no está desarticulado está totalmente integrado el brazo derecho no puede funcionar por sí solo la cabeza tampoco puede funcionar por sí sola las piernas no pueden funcionar por sí solas tienen que estar articuladas y es por eso que en el enfoque del desarrollo territorial sostenible vemos que existen articulaciones entre lo económico y lo ambiental buscamos desarrollar una base productiva que sea competitiva y ambientalmente amigable a través de que a través del uso de tecnologías limpias cualquiera de nosotros puede desarrollar tecnologías limpias dentro de su propio ámbito pero también tenemos esa articulación entre el eje ambiental y el eje social que busca la conservación de nuestro patrimonio natural y cultural y ese sentido de pertenencia de sentirnos orgullosos de lo que somos de donde venimos y eso se logra a través del fortalecimiento de nuestra identidad cultural pero también existe la articulación entre el eje social y el eje político institucional y eso es para lograr que tengamos capacidades fortalecidas pero también competencias generadas en toda nuestra ciudadanía que nos permita participar dentro de los espacios de toma de decisiones de manera informada de manera capacitada y además como hay mucha mayor incidencia política y social y puedan ser tomadas en cuenta nuestras expectativas y nuestros requerimientos y la articulación entre lo económico y político está en la búsqueda de que generemos mayores oportunidades y que estas oportunidades sean inclusivas y que además estén basadas en las potencialidades de nuestro territorio para esto para que a través de la dirección de la inversión pública y privada esas oportunidades se basan en territorio pero necesitan de inversión y tenemos nosotros la capacidad de dirigir esa inversión ya hemos visto la articulación entre las diversas partes de nuestro cuerpo pero existe algo algo que nos une y que es ese algo que nos une aquí lo tenemos es nuestra columna vertebral y la columna vertebral de este enfoque de desarrollo territorial sostenible es el ordenamiento del territorio y para que ordenamos nuestro territorio es justamente para lograr la distribución equitativa de nuestras riquezas recuérdenlo nuestro cuerpo no actúa solo por lo tanto el desarrollo tampoco puede ser solamente de un eje no puede ser de ser económico no puede existir desarrollo social tiene que haber un desarrollo integral en el marco de nuestras potencialidades y limitaciones de nuestro territorio así como conocemos nuestro cuerpo para que este cuerpo pueda actuar perfectamente así tenemos que conocer nuestro territorio y tomar decisiones para que todos y todas que vivimos y estamos dentro de este territorio podamos salir beneficiados